Soy Noelia Santos, una trabajadora del Centro Especial de Empleo en San Juan de Dios, en Cienpozuelos. Y me responsabilizo en organización, orden, entrada y salida en el almacén. Nuestra labor es lavar la ropa sucia, que viene de los hospitales, tanto de San Juan de Dios, del Centro Nuestra Señora de la Paz, de la Fundación Instituto San José. Ropa de usuario, también, de los residentes que viven aquí. Y, clasificamos la ropa, cargamos y descargamos en lavadoras industriales, doblamos, planchamos y secamos, tanto manual como mecanizado. Preparamos pedidos y tenemos un cuartito de costura, también, para reparar la ropa, tanto de forma como plana. Me gusta mucho colaborar con la orden, sobre todo, pues, para servir a los residentes, que son los que, pues, están enfermos y ayudarles en que puedan ir bien vestidos. También, pues, la orden, gracias a ellos, estamos aquí trabajando. Y, gracias, también, a los hermanos que nos han comprado máquinas, pues, para que nuestro trabajo sea mucho más cómodo y eficaz.